Hola bellezas, hoy les traigo una super mascarilla para aclarar la piel Los ingredientes son Un trozo de zanahoria Dos cucharadas de yogur griego Y dos cucharadas de aceite de oliva Todo esto lo mezclarás en una licuadora hasta que quede una pasta La cual la vas a empezar a aplicar de manera circular en tu rostro Para que esto ayude a estimular la circulación de la sangre Y así los nutrientes de la mascarilla se absorban de mejor manera Estos tres ingredientes son fabulosos para eliminar las manchas de la piel Ya que la zanahoria es rica en vitamina A Y también posee otros antioxidantes Los cuales protegen tu piel del envejecimiento y las manchas Y también aporta vitamina C Lo cual hace que tu piel luzca saludable Y también la protege de los radicales libres Ayuda a difuminar las manchas de la piel Al favorecer la renovación de las células que forman la epidermis Por el lado del aceite de oliva Tiene antioxidantes que favorecen la regeneración de las células La cual es ideal para reparar los tejidos de la piel dañada Y desvanecer poco a poco la pigmentación provocada por la melanina Esto permite la visibilidad de las manchas que provienen de la melanina Y por el lado del yogur Gracias a su ácido láctico Provoca la regeneración celular Lo cual ayuda a eliminar las manchas en la cara Y a la vez estimula la producción de colágeno Y los tres ingredientes mezclados Tienen una potente eficacia en eliminar las manchas de la piel Vas a dejar actuar durante 20 minutos esta mascarilla en tu piel Y ya verás como tu rostro se sentirá más suave Y además irá eliminando esas manchas en tu piel Y ahora lucir una piel bella y sin manchas Puedes aplicarla varias veces a la semana Y aquí las espero siempre en mi canal belleza Y les mando muchos besos ¡Gracias!